Bueno, estamos participando en esta tarde donde se ha convocado mucha gente por el 19 de octubre en la concientización de cáncer de mama, aquí en la Plaza San Fernando. Y bueno, se han unido muchas agrupaciones, ¿verdad? Instituciones de salud, bueno, Organización de Lucha contra el Cáncer, la Intendencia, la Dirección de Género, Juntas Podemos, ONG Juntas Podemos, que bueno, está empezando recién y estamos tratando de abarcar lo que es el Departamento de Maldonado para las pacientes oncológicas. Y bueno, terminamos bailando con Zumba con Clau para festejar que sí se puede, que hay que autoexaminarse, que tienen que animarse y no pierdan el tiempo, porque el tiempo que perdés hoy, mañana, te vas a arrepentir y va a ser muy poco. Así que a examinarse sin vergüenza. ¡Gracias!